Y aquí seguimos compadre, el meritito Culiacán, Sinaloa, con las cámaras de nuestro compa, Servando ZL Ahí le va Manuel Beltrán, ahí le va su corrido viejo, allá nos vemos en el derbi, es el llamado Y márcale compa Manguito, dice Me apodo bien mencionado, me apedo muy conocido, con paso adelante, como el mejor de los gallos finos Si quieren saber quién soy, a ratito se los digo Yo sé hacer bien mi trabajo, me gusta hacer grandes tratos, sé que mi palabra vale, eso no ocupa contrato Contratos en el caballo, por el cinco paso a cada rato Un gran consejo de mi padre, que siempre traigo un presente Como quieres que te traten, así tratas a la gente Con esta firma me presento, el me ve lo que me da respeto Y no es casualidad, es el llamado Siempre con buenas palabras, de que el mejor es trato, si el dinero sirve para ayudar, no comilla a personas Como si yo tengo mis gustos, los gallos como me apasiona La honestidad no se hace a un lado, la humildad nunca se olvida La palabra hay que cumplirla, eso te hace grande en la vida Y su beso si baja la frente siempre va para arriba Existen respaldos de fieras que pelean como leones Y por ahí tengo un toro fino y exhibo en todas mis leones En mi etiqueta fina, Manolo aquí lo confirma Es el llamado, oiga, hacia abajo